Bueno Canche, acá está lo que Mr. Charlie les prometió, se cumplió, están tus dos líos de lámina y los dos líos de lámina para tu hermana, serían 40 láminas las que vienen, serían 20 y 20 para que ya ejerzas tu proyecto y te puedas aportar con tu esposa. Sí, cabrón, siempre le agradezco a Charlie por el regalo que él hace, que nos hizo, porque a veces no hay muchas posibilidades para poder uno comprar las cosas, pero cuando va a que Dios los siga bendiciendo a Mr. Charlie, le agradezco por el regalo que nos dio. ¿Qué dice la cosa? ¿Qué trabaja el...? Con Yayaquil. Ah, con Yayaquil. ¿Qué pasa aquí, mire? No se chiveen, nosotros no la vamos a ver. Mire, pues lo tiene que chivear es usted a él, no él a usted. No tenga... Ahí quédate la paz de su esposo y cuéntenos cómo se sienten ahorita que ya van a poder tener su casita. Pues la verdad, feliz le digo yo a él, porque eso es lo que nosotros queríamos, apartarnos de ahí. Desde que yo me vine con él, pues le dije que quería apartarme de ahí, pues no se había dado el momento hasta ahorita, ¿verdad? Y como me dice él, pues gracias a Mr. Charlie, nosotros vamos a poder... Ahí sí que... Tener su privacidad. Tener su privacidad. Empezar con lo primero, lo que es más principal, ¿verdad? Ajá. Y solo... ¿Cuánto tiempo llevan de estar unidos? Eh, como dos meses y medio. Ah, la van empezando. Ajá. No, pues qué gran bendición, ¿verdad? Pues la verdad, como le decía yo a él, yo a él lo conocía desde hace cinco años. Ajá. Eh, nos dejamos de ver y todo. Yo estuve trabajando mucho tiempo en la capital, cuando lo volví a encontrar. Ajá. Ay, mira, con risita. Ajá. Ajá. No es mi deporte. Mira, digo. Porque mire, tuvieron que pasar cinco años para darse cuenta. La verdad. Pero sí, ¿ya sabía que le gustaba a él o no sabía? Pues la verdad, anteriormente habían nacido novios, pero... De ahí él desapareció, yo me desaparecí. Se le perdió, sí. Ajá. ¿Y a dónde se fue el canche? Ah, por ahí andaba perdido. Ajá. Es que anteriormente cuando veníamos a grabar acá, él siempre lo encontrábamos de que ella iba para la ciudad. Canche, póngase la parte de sus cosas. Es que... Casi que no... Bueno, es que yo cuando... Bueno, ahorita que ya vivo con ella, va casi no... Solo voy a mi trabajo y regreso a la casa. Ah. Pero antes, ¿no? Cuando estaba solo, no me mantenía en la casa. Ajá. Casi solo por la capital o en otro lado. ¿Me iba a ver allá? Ah. ¿Me iba a saber? No. Como por allá trabajaba, pues. Ajá. Tu descanso por allá la pasada, ¿sabes? Sí. A veces hasta los 15 días o al mes venía a la casa, uno o dos días y iba de regreso otra vez. Ajá. Sí, pues. Y ahorita, los dos trabajaban en la capital y todos, porque ella también trabajaba allá. Ajá. Pero no sabían. ¿No se miraban? No. No sabían los que allá estaban los dos. Ah, no sabían. No. Estaban tan cerca y tan lejos, para decir eso. Prácticamente. Porque no estaban en comunicación. Sí, como... Como le digo yo a él, a mí siempre me ha gustado trabajar, le digo yo a él. Entonces, cuando me vine de allá, pues, me puse a trabajar acá en Patrulul. Él estaba trabajando en el camino que iba para ahí, donde yo vivo. Y ahí fue donde lo volví a encontrar. De aquí si no te escapas. Ahí lo flechó. Y me trajo porque no se quiso ir para allá. Ah, o sea que usted tenía planes de llevárselo para Patrulul. ¿Dónde está? En San Juan Luisiana. Ahí está. ¿Dónde está? No, San Juan Luisiana. Sí. Camino a Pochuta. Ah, la mierda. Ahí se quiere. Ahí se quiere. Ahí la vuelta. Ahí la vuelta. ¿Y qué le iba a decir yo? Se va aquí. Se va aquí. Se la trajo y no se le apartó el cancho. Sí. Y lo bueno de ahora es que van a tener su casita. Sí. Ya no van a tener que irse para San Juan. Bueno, entonces vamos a bajar las láminas. Porque están bien frías. Ya que ahí nos hicieron el viaje. Así es. Se paró un viaje porque las láminas se empezaron a calentar. No, hombre, es mentira. Será usted. Ya que va porque ya son cuatro días y no lo podíamos traer nosotros sin él. El carro no cabía. Nuestro carrito. Es de qué calidad, señora. No, pues ahí están todas las láminas. Nuestro carrito. Y hoy andamos de cambio con grupo. Hoy andan con nosotros. Nosotros también lo van a ver en otro lado. Sí, como a veces nos cambian. Pero gracias a Dios que seguimos acá trabajando. Sí, porque regularmente pues nos hemos dividido últimamente. Y nos han tocado casi que los mismos. O sea, los dividen. Hoy pues anda Antony aquí con nosotros. Él anda en otro grupo. Pero a veces nos van a rotar así. Puede ser que anda en otro grupo o alguien de allá también, ¿verdad? Sí. Otra vez Jenny se va para otro grupo. Según el trabajo que tengamos, así nos andamos rotando. Se puede ser como un trabajo pesado. Se mandaron a Antony. Ah, el más fuerte. Ah, sí. El más fuerte de todo el equipo. Ya le dijeron que le hace falta vitamina. Y todavía le da risa a mi. Y es que estaba suave. Yo dije como que paga. Este era duro. A las 40 nos podemos llevar mucho. Sí. Solo para... Fuera volador. Y ahí le digo... ¿Cómo? Que no van a llevar yo solo. El volador. El volador. Como yo solo. Están rebugando aquí a las 40. No. Lo que pasa es que se corrieron. Ah, ahí. Allá va. Allá no se cae. Va, trae como será. Por parte de este caballo. Un buen gatito. El 5, el 5. Echeme. Este lo trae. Guau. Tienes la bota. Tienes la bota. No voy. Vaya que no traje mi bota. Cuando se cobió el pie. Tienes la bota. Tienes la bota. Pero está bien helada. Sí. Ahí van las siguientes. Cuidado, Shen. Bueno, entonces por acá vienen con las siguientes láminas los chicos. Ah, ¿por aquí más? Derecha a derecha. Bueno, ¿por qué? Sí. Es que como aquí hay un vaso. Cuidado, cuidado. Sin pescuezo vas a dejar atón. Cuidado, chicos. Son bastantes láminas, ¿verdad? Sí, ahí. Bueno, y por allá vienen con las otras láminas Don Armando. ¿Y quién viene al cancho? Sí. Contentos ellos pues de estar ya bajando las láminas que van a utilizar para poder hacer su coche. Canchi, esperabas que las láminas fueran nuevas? No, pues. No, pues. Como le decía a mi papá todos modos. Lo que es. La intención es. Sí, la intención es lo que vale. Ajá. Bueno, cuando vi que venían las láminas los leímos de la que sazón. Sí. Bueno, y por acá viene Jenny la imparable le van a decir. Sí, sí, sí. Cuidado, Jenny. Tranquil. Perdón. Otro proyecto más, ¿va? Ah, sí. Uy, cuidado. Lo bueno es que Jenny viene bien equipada, miren, amigos. Sí, vaya que traía mis guantes. Verdad que es increíble, pero ¿cómo protegen? Ah, sí. La otra vez se cortaron los patos. Ajá. Ajá. ¿Estas son las últimas o hay más? Casi vamos llegando a la mitad. Ah, cuesta. Ustedes, yo veo que le están acarreando y acarreando. Cuidado, y no se termina. Yo les digo, ya casi van a terminar. No, faltan todavía. Y están diciendo los patos que pesan, ¿verdad? Es que ellos traen cinco. ¿Ustedes cuántos traen ahí? Dos. Dos, creo bien. No. Tres. Tres o cuatro. Ah. Pero pesan. Pero es que son muchos, ¿verdad? Ajá. Ahí vienen apenas los patos. Sí, miren. ¿Cuántas? Ahí se sale cuando yo me pienso. ¡Hala! Y vamos a estar todos jalando sus cosas. Ah, sí. Yo con una de mis casas de aire y... Unas que se quedan muy bonitas. Con piso. Así es de calidad. Y con una subacuja. Entonces ahí ves, ya están haciendo las solicitudes, Mister. Por ejemplo, así como ahí le he hecho su piso. Y la puerta es bien calida. Veamos donde de doña Rita, pues quedó bien bonita su casa. Y una de sus puertas esas de madera, así. Ajá. Quedan bien chulas. A ver cómo va. Aquí va a quedar bien bonita porque todo así. Sí. Yo ya vivía en una casa así. Así ven. Ajá. Pero solo que era mitad de reglones le decían. Pues no me acuerdo cómo era que le llamaban. Almozo, ¿cómo se llaman esas tablas? Que... Que es como la pancita nada más. Uy, cuidado. Cuidado. ¿Cuál? Hay unas... O sea, las tablas, las que son... Las que venden son las que son bien cuadradas. Las rectas. Ajá. Pero las que son así, las que tienen curvas. No recuerdo cómo se... Cómo se llaman así. Cómo se llaman así. Cómo se llaman así. Cómo se llaman así. Alan, usted sabe cómo se llaman las tablas, este... Que es como la pancita del árbol. Y las que no... Esas no las venden. Es que tiene curvas de corazón. Ajá. Cómo se llaman así. Es el corazón del árbol. No, pero cómo le llaman a esas tablas. Esas tablas ya no las venden. Ya no las venden. Las regalan. Ah, las lepas. Lepas. La casa en nosotros era de lepas. Y la mitad era tabla y la mitad era lepa. Nosotros también era de tabla en nuestra casita. Nuestra casita solo tenía dos hiladas de bloc. Porque mi abuelo le construyó eso para que no se entrara al agua. Como vimos en un borde viene el agua y se nos entraba. Y el resto era de tablas. Y arriba tenía láminas. A nosotros sí nos entraba el agua. Porque el río pasaba. Se llega el río a la puta. Es la línea que decía. Quack, quack. Ya casi. Y los clavos. Y los alambres. Ya tengo muchos. Esas sí son las últimas. A ver si se pesa. Ay. Cuidado. Cuidado con su cara. Con el rostro. Sí, hombre. Entonces dos líos de láminas amigos. Para que puedan construir su casita. Bueno, entonces acá le vamos a entregar lo que es el alambre. Para ver en qué nos pueda servir. Eso es para los dos. Para la cancha y para la hermana. Sí, de igual forma esto sirve para amarrar. Para amarrar los horcones. Las vígas. Ajá. Y también se les va a entregar lo que son tres libras de clavo para lámina. Que sería especialmente para lámina. Cuatro libras. Y ahí para. Cuatro. Cuatro libras. Cuatro libras de clavo. Ahí valga la redundancia para clavar la lámina. Así porque. No sólo. Hablábamos de ponerle vigas arriba. Para sostenerlas. Pero él dice que va a ser una casa perenne. Podríamos decir. Mejor va a ir clavada para no tener problemas. Ajá. Entonces aquí estarían las cuatro libras de clavo. Ay no sé. ¿Ustedes ahí quieren agregar algo más? Sí. Como les decía pues. Se le agradece a Charly por. Por el regalo que nos ha hecho. O sea que eso son bendiciones de Dios también. Y. A veces uno ni se los espera. Pero. De igual manera que Dios lo bendiga a él. En todo momento. Y. Se le agradece. El regalo que nos. Que nos hizo. Eso. Bueno. Entonces nosotros nos vamos a despedir de este video. Y pues. Sigan. Esperándolos. Y pronto estaremos acá. Apoyándolos a ellos. Y van a quedar bonitas las casas. Sigan viendo la serie de videos de la casa de Kanchi. Y de Maylin. De Maylin. Cierto.